¡Se va a caer! ¡Se va a caer! ¡Abajo el patriarcado! ¡Se va a caer! ¡Se va a caer! Me llamo María José Ochoa, tengo 29 años y junto con la colectiva lo que hicimos fue venir a presentar un descargo al Ministerio de Salud de la provincia porque se están violentando lo que es la lamentación del artículo 11 de la ley de identidad de género que tiene que ver con la salud integral de las personas travestis trans Bueno, en el descargo pusimos todas las situaciones que han habido ocurriendo durante el año sobre el incumplimiento de un programa de salud integral para personas travestis trans que se comprometió el gobierno provincial, que hizo todo un lobby político de la situación y que no existe el programa en papeles no hay ninguna reglamentación y a más de un año del compromiso del gobierno estamos preguntando dónde está el programa de salud trans Ese fue el objetivo, digamos, principal por lo que estamos acá, además de otras situaciones de violencia que sufrieron las compañeras y compañeras trans en cuanto a la prohibición de que participen de la marcha del orgullo negándole lo que fue el tratamiento hormonal gratis se las amenazaba las compañeras para que no participen de la marcha del orgullo disidente también la persecución que estamos sufriendo, sufriendo algunos compañeros y compañeras a partir de lo que sucedió en la marcha de Villa Mercedes, el orgullo disidente Maspo hace dos años que está intentando federarse en la Federación de Poca y Sandiseña y no se lo permiten y eso es también un reclamo que tenemos pendiente porque seguimos sufriendo como discriminación dentro de la misma comunidad LGBT me parece como, fue injusto, que existan como decisiones arbitrarias en que algunas personas trans sí pueden jugar y otras no por el simple hecho de pertenecer al gobierno provincial de los Rodríguez Sáenz ¡Viva el feminismo! ¡Que va a vencer! ¡Que va a vencer! ¡Ariba el feminismo! ¡Que va a vencer! ¡Que va a vencer!